Bien, muchas gracias Carolina, Yalyan y amables televidentes. La verdad que uno en la función y servicio como comunicador debe llevar a la sociedad la orientación necesaria y nuestra opinión en torno a temas de interés público nacional debe servir de transformación de nuestra sociedad y del comportamiento de nosotros mismos. Y precisamente en el día de ayer yo di una pincelada de lo que era el ser humano en sociedad, en su desarrollo, personal, educación, a los fines de orientar su vocaciones, su experiencia y que todo esto no nos podía inubilar y pretender que fuéramos seres únicos en la cual no se cometieran errores. Y por eso yo decía, y de hecho hice una publicación en Instagram de nuestra visita en días pasados al director nacional de la Policía Nacional, el general Eduardo Ten, entendiendo que ya en su participación nacional había hecho las disculpas y había pedido disculpas a tanta madre soltera que han sido la piedra angular de hombres y mujeres y que estos hombres y mujeres han sabido responder a esta sociedad en un comportamiento íntegro y de buenos ciudadanos y que en el contexto debíamos de ser seres racionales, mortales, no inmortales y sobre todo, sobre todo reconocer que todos cometemos errores y que debíamos en la gracia de nuestra creencia religiosa el pedir perdón y el aceptar el perdón, eso no creo que puede la sociedad o debe la sociedad de negarlo. No somos infalibles, somos seres humanos, somos seres que cometemos errores y a través de los errores, según la psicología y el diseño de la preparación del individuo, se establece que precisamente el dolor, la preocupación, los errores son necesarios para el desarrollo del individuo. No es posible que estos factores estén ausentes de la vida cotidiana del ser humano. Muchas veces nos proponemos hacer cosas de las cuales no logramos y muchas veces por no tener la educación o la comprensión de que no todo se logra, por más fácil que se vea, y que el caer es la oportunidad de volvernos a levantar y que en la medida que nos levantamos vamos modificando la forma de comportarnos y la fórmula de buscar un objetivo. Y eso es prácticamente el ejercicio cotidiano del ser humano. El error debe servir para modificar nuestro comportamiento, nuestra visión de las cosas y cambiar el modo de la búsqueda de alcanzar un objetivo. Entonces, nosotros como sociedad, que estamos demandando constantemente cambios, 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 debemos tener una actitud de cambio propia. En la medida que cambiamos nosotros empezamos a ver distinto el enfoque de lo que creíamos en el otro que debía de cambiar. Muchas veces somos nosotros con un simple cambio de dirección, de nuestra visión, de lo que vemos, de lo que observamos y de cómo abordamos los distintos temas de nuestra vida cotidiana. Por eso yo pido diariamente a Dios que nos permita entender, agradecerle la luz de este día, y es decir, la oportunidad de habernos permitido llegar vivos aquí y que nos permita entonces desenvolvernos en este día es una especie de amuleto o de fórmula de retarme a mí mismo al cumplimiento de los fines de este día. Muchos de ellos, de los días, hay imprevistos que no me pueden detener simplemente abordarlo y tener la inteligencia para saberlo abordar y solucionarlo, porque los imprevistos están, no dependen de nosotros y son imprevistos. Si lo tuviera previsto no fuera un problema, sino que fuera algo que ya estuviera resuelto de antemano. Entonces, todo eso tiene que llevarnos nosotros como sociedad a practicar el perdón y a reconocer en nosotros mismos nuestros errores y corregir eso para definitivamente alcanzar un mejor comportamiento y nuestros fines. ustedes recuerdan que en el día de ayer yo pedía a DGC local y nacional que pusiera atención no solamente a la ciudad y que pusiera atención en el tema de la fiscalización del tránsito. no solo en la ciudad, sino también interurbano y en el tránsito nacional. Y hablaba de la autopista Duarte y la inmisericorde forma de conducir de muchos pataneros o conductores de camiones de carga de materiales que en definitiva son equipos muy pesados cuyo manejo por su tamaño y volumen y su desplazamiento no pueden ser conducidos a la velocidad que muchos de estos individuos lo hacen en la ciudad y en los tramos interurbanos de una ciudad a otra. y que el camión se supone, tiene como condición según la ley 63 de una, de que el transporte público tiene que estar en una regulación de conducción en la vía interurbana de la derecha que los espacios de la izquierda son líneas libres no para andar matándose de los demás vehículos livianos o sedán sino para rebase y demás, pero el camión debe ir en la derecha hay un momento que el camión tiene que salirse de la derecha para vencer un obstáculo, es decir, rebasar pero en qué forma lo hacen y se han producido muchos accidentes ya luego, en el día de ayer en la tarde veo que la DGC estaba en la Duarte con 27 de febrero y tenía detenido unas cuatro motocicletas conducidas por individuos más al acompañante sin casco y yo me pregunto, bueno, es engorroso que te fiscalicen y que te impongan, o no que te impongan que te levanten una infracción porque hay que recordarle que ellos no ponen la multa ellos lo que hacen es que te fiscalizan de que tú andes correctamente con el casco protector siempre, no en el codo y que a la vez tu motor tenga las luces tenga la placa que la identifica y que haya licencia seguro del motor pero caramba no nos podemos seguir poniendo bravos la gente sigue resistiéndose a colocarse el casco protector que es como debe ser conducido un un motor ¿tú habías visto una marcha por no cumplir la ley? no la había visto aquí en San Francisco ¿cuándo se hizo? manifestándose a los motoristas para que lo dejaran tranquilo apoyados por el colectivo de organizaciones populares el colectivo el colectivo el representante de la sociedad ellos el jueves el falpo ¿y el falpo? ah no pues el falpo está tirando o sea ellos salieron el colectivo no el falpo ah no me dicen que me corrigen el colectivo no el falpo o sea ellos salieron es decir que el falpo se ha ausentado del debate de su tradición debate ¿dónde está el falpo? para apoyar y procurar tener el favor ¿dónde está el falpo? de incumplidores de la ley esto se jodió Francis Raúl en San Francisco de Macorís te hacen una marcha porque protestando en contra de la DGC porque no quieren usar el casco protector o porque se sienten afectados pero en la marcha estaban sin el casco totalmente o sea la DGC lo que tenía que hacer y todo el que no tuviera el casco llevárselo claro o multarlo claro entonces son cosas como incongruentes que tú dices pero esto no es una sociedad civilizada entonces tenemos problemas estructurales que a la vez que pido que la DGC se interese por regular el tránsito de vehículos pesados aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís a los propietarios de esos vehículos llamarle la atención que deben educar en la conducción responsable a sus conductores a sus choferes la empresa que manda a un individuo como empleado a transportar mercancía sepa que en el comportamiento de ese vehículo y de ese chofer va el comportamiento de la empresa misma espero que muchos camiones estén bien identificados porque de esa manera pudiera acercarse un poquito a la sujeción del chofer a conducir de una forma más tranquila pero sobre todo el compromiso más importante es que ese conductor se compromete al momento que enciende y sale a conducir ese camión es que en la ciudad la ciudad se tiene una velocidad equi y debe ser un conductor prudente y no avasallar al más chiquito a los motores y a los carros y prácticamente echárselo encima para cruzar por una vía sin ser cortés díjese debe empeñarse en seguir fiscalizando y sobre todo a los vehículos pesados en la ciudad e interurbano muchas gracias